Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio.